Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Continuamos con los videos de ex pareja para septiembre de 2019 En este caso te tocó a vos Tauro, el tarot te va a contestar ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene? Para septiembre, ¿sí? Así que bueno, también te recomiendo que mires los videos de tu Sol, Luna y Ascendente Y que chequees los de la quincena anterior, así que tenés mucha más data, ¿sí? Vamos a sacar un arcano mayor o Yosén para cada pregunta Completamos la lectura con Rider White y sacamos un consejo del tarot egipcio, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Bien ¿Y qué hará al respecto? Ok Super positivas las cartas que salieron Como siempre digo, Tauro, conectás con el mensaje que es para tu vida ¿Sí? Con la situación que estás pasando Y lo demás, que vuelo al universo Porque es una lectura general Y va a ser claramente para otro Taurino o Taurina, ¿bien? Ok ¿Qué siente? Ok Bien ahí, Tauro ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok Bueno Ya te digo así Entrada Todavía no lo voy a interpretar Pero ya te digo que se abran las puertas de la comunicación acá ¿Sí? Vamos a sacar el tarot egipcio Antes de comenzar, Tauro Quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos O cuando hago el streaming Tarot en vivo No te lo pierdas Están súper divertidos Para eso activa la campanita Así ni bien estoy en vivo Ya YouTube te va a avisar Te va a mandar una notificación Compartiste el video si te gustó Amigos y amigas Y no te olvides de darme tu apoyo con un like, Tauro Para lecturas privadas Ya saben, me escriben a mi mail Supernova.tarot.2019.gmail.com En la descripción del video Y del canal está obviamente Y bueno La idea es que me escriban Y se arregla todo por ahí Así que los espero La verdad que salen muchas lecturas privadas Por todos lados Muchos países que bueno Conectan conmigo Así que Nada, está genial Bueno Salgamos la carta egipcia El mago te salió, Tauro El mago Qué buena carta Muy positiva esta lectura La verdad Ok Comenzamos entonces con la interpretación ¿Sí? En cuanto a los sentimientos Me sale el arcano mayor de la transformación Ya saben que es la muerte ¿Sí? De los arcanos mayores Y Cuando nos sale esta carta Nos sale que es un corazón Que está renovado ¿Sí? Que acá hubo Un cambio de sentimientos Muy grande De no amar a amar De amar a no amar De amar De una manera obsesiva A amar de una manera Más sana Acá hay una transformación ¿Sí? A mejor en realidad Porque la muerte nos habla De una situación Que uno vive Para cambiarla Para aprender ¿Sí? Entonces bueno Se puede aplicar De muchas maneras Es un cambio radical Igual Bien Pero bueno La idea que Acá hubo una transformación Completa de sentimientos ¿Sí? Los sentimientos feos Ya no están más Dudas Culpas Dolor Pensamientos Inapropiados O No sé Cosas que uno Imagina No, no Eso ya no está más Acá hay un corazón nuevo Renovado Transformado Enamorado Me acompaña La reina de copas Y entonces Acá estamos hablando Que Que Vos Claramente Sos el dueño O dueña De su corazón Dueño O dueña Así que Nada Fue una Transformación Claramente Para bien Porque esta persona Todas las dudas Que tenía Ya las Dilapidó Ya Claramente Se dio cuenta Que el corazón Late Por vos ¿Sí? Que bueno Sabe Que sos una persona Justa Honesta Fiel Con buenas Intenciones Claramente Lo sabe Por eso Decide Y te elige Y me sale El caballo De bastos O sea Esto es súper Profundo Súper Profundo Porque el caballo De bastos Habla sobre Esa alma Gemela Esta persona Esta persona Está preparada Para un reencuentro Para un reencuentro Si están separados Es porque El karma Tenía que darse así Tenían que aprender El uno Del otro Pero acá Hay un reencuentro Por destino Algo que se tiene Que volver a dar Y bueno Esta persona La tiene clara La tiene re clara Lo que siente En cuanto a los pensamientos Me sale El cambio O sea La historia De Tauro Septiembre Se está dando Muy Muy Visual Porque O sea Se ve La transformación El corazón Renovado Listo Para volver a amar Y ser entregado Otra vez En los pensamientos Está el cambio Hay una renovación En esa mente Una evolución Y Claramente Hay acá Hay una situación Que es la de ustedes Que se va a dar Con un éxito El cambio Es la rueda De la fortuna De los cercanos Mayores Así que acá Hay un golpe De suerte Entre ustedes Acá el destino Va Va A jugar Su Lo que le toca Va a poner Su ficha Hay un inicio Un cierre De ciclo Para un inicio De uno nuevo Su mente Está en eso El mundo Y el As de oros Inicio Algo nuevo Más renovado Donde van a Van a conocerse nuevamente Van a ponerle ficha Mutuamente Sí Porque La situación Se movió Porque la situación Mutu Evolucionó Y bueno Claramente Esta persona Se va a mover A vos Se va a mover La voz El destino Lo puso En tu vida La puso En tu vida Estaba Actuando el destino En este momento Wow Muy buena Lectura Acción Esa futura Me sale La integración La fuerza Y En las espadas Es una carta Es Una lectura Que me habla De inicios Esta persona Va a venir Muy pronto Tu vida Nuevamente Por favor Dejame en los comentarios Abajo del video Si esto pasa Tauro No te olvides Me encanta Que me escriban Siempre que sea Con respeto Pero yo estoy viendo acá El regreso De un ex De forma muy clara La integración Es la templanza De los cercanos Mayores Y me sale Doble También me vuelve a salir Y las espadas Estamos hablando Acá De una persona Que está Totalmente Predispuesta A A todo Con vos A que Bueno Si Que hay que hacer Lo hacemos A full Predispuesta A sentir A expresar Y Bueno Nada Donde va a haber Mucho entendimiento Mucho entendimiento De manera tranquila Clara Voluntaria Donde tiene Muchas planificaciones Con vos Una visión a futuro Muy grande Cuando te vea Va a empezar allá A generar pensamientos De estabilidad De estabilidad ¿Si? Porque Nada Claramente Le interesa Muchísimo Tener La seguridad Que siente A tu lado ¿Si? Las ideas Las ideas Las tiene Super claras Esta persona Va a actuar Con su cabeza De una manera Muy fuerte ¿Si? Pero su corazón Sabe que manda Si antes Su cabeza Lo llevó Por mal camino Bueno Ahora no Totalmente Alineado Está acá Totalmente No sé El universo Yo creo que Acá Está hablando Directamente A que si A que ustedes Vuelvan a estar juntos Tauro Que buena lectura Que salió La verdad Espectacular Yo te digo Que Estoy asombradísima Es una historia Preciosa La que estoy viendo Espero que hayas Conectado conmigo Hacémelo saber En los comentarios Del video Si Compartí esta lectura Amigos y amigas Para que también Tengan su Interpretación De este mes No te olvides De darme Ese apoyo Con el like Si no te suscribiste Suscribite Y activá la campanita Te espero En el próximo video De expareja Y en vivo Streaming Gracias por todo Te mando un beso Grande Tauro Y bueno Que así sea la lectura Te mando un beso Chau chau